La institución educativa, técnico agropecuario y en salud realizó una jornada de atención en el parque principal y la plazuela de Henao dirigida a revisar las condiciones básicas de salud de los habitantes. Revisión de la presión arterial, del estado visual, entre otros, fueron los aspectos que los estudiantes del grado 11 y de la especialidad de salud realizaron en dicha jornada. Bueno, la intención de la presente actividad es que los ciudadanos del municipio puedan entrar en un contacto más íntimo con lo que es la salud en general. Nosotros, como estudiantes de la especialidad salud, estamos comprometidos con que nosotros, como el pueblo, podamos ayudar a que las personas tengan un conocimiento más básico de lo que son primeros auxilios o que tengan conciencia más plena de su salud, ya que hay personas que por lo general tienden a ignorar exámenes que son muy importantes para su vida. Nosotros queremos cambiar esa visión. Fuera de querer hacer conciencia de que se tienen que hacer esos exámenes porque es muy beneficioso para su vida, también queremos que formen parte de unas prácticas de primer respondiente de RCP para que ellos sepan cómo pueden ayudar a sus compatriotas en caso de que ellos presenten una afección de su salud. Exactamente. Como mencionó mi compañero en días anteriores, esto es un toma y gana. Nosotros, como estudiantes, nos sentimos muy felices de que el pueblo quiera ser partícipe de esas actividades, ya que nos alegra que lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra institución pueda traspasar las barreras de lo educativo y llegar al pueblo para que las personas conozcan más sobre la salud y cómo pueden reaccionar en caso de accidentes o de complicaciones, tanto de ellos mismos como de cualquier otra persona, ya sea un familiar, un amigo, cualquier persona. Y entonces eso es algo que nos enriquece mucho, que ellos puedan aprender de nosotros y a la vez nosotros sentir el interés que ellos puedan presentar porque quieran aprender sobre la salud o sobre algo que nosotros sepamos y se los podamos compartir a ellos. Una de las actividades que generó impacto en los participantes fue la atención básica en caso de ser el primer respondiente ante un accidente o cualquier otra situación, donde se dieron pasos básicos de RCP. Primero que todo, felicitar la institución educativa Elitas a través de todos estos jóvenes que quieren seguir estudiando su profesión en salud. Me pareció una experiencia maravillosa, sobre todo la atención espectacular y todos los servicios que me prestaron fueron muy, muy, demasiadamente buenos. Y quisiera que sí se siguiera realizando esta clase de actividades, no solamente acá en el parque, sino que también tenemos la plazuela, también se puede realizar en la plazuela, incluso hasta en el mismo barrio Buenos Aires. Además, los estudiantes realizaron tamizaje visual, medición de signos vitales, salud oral, con el fin de que los habitantes del municipio sean conscientes de la importancia de revisiones periódicas del estado de salud.